El PLD tiene un problema de riesgo reputacional grave y no tiene que ver con los temas de corrupción que el gobierno o los dos gobiernos de Danilo Medina suscitaron, los que se dieron en los gobiernos de Leonel Fernández, pero de estos últimos ya casi nadie habla, casi nadie los recuerda, pero amén. Entonces, este tema de riesgo reputacional tiene que ver directamente con la figura de Danilo Medina y su postura con el tema de la reforma constitucional del actual mandatario. Es una reforma que tiene cuatro puntos centrales, entre ellos una susodicha independencia total del Ministerio Público, punto uno. El otro punto es el tema del candado definitivo en cuanto a la reelección presidencial y hay otro punto ahí que tiene que ver con la drástica, si se quiere, disminución de los diputados, porque esta reforma corta en cincuenta, alrededor de cincuenta diputados menos. Y hay que decir, por cierto, que este tema ha propiciado un enfrentamiento serio en el PRM. Me refiero a los diputados con el presidente Luis Abinadere. Hay un juego trancado ahí, pero bueno, ese no es el tema por ahora. El tema ahora es que Danilo Medina sale hablando de oposición a la reforma constitucional y su principal argumento, oigan señores, es que eso no es necesario y que el país tiene temas más urgentes. Danilo, por ejemplo, habla del aumento en el costo de la canasta básica, el aumento en el costo de productos comestibles primarios, usó el adjetivo salvaje, en fin. Danilo Medina, de manera contundente, se opone a esa reforma. Todo muy bien. El único detalle es lo que le recordó Ricardo Nieves, que Danilo Medina en el 2015 propició una reforma constitucional solamente para poder reelegirse y que en el año 2019 intentó otra reforma que solo se detuvo por la llamada de Mike Pompeo. Entonces, Danilo Medina no tiene aval para hablar de oposición a una reforma constitucional por un argumento básico y es ese que citó Nieves. Porque eso está ahí. Eso no se lo ha inventado ningún comentarista. Eso no surge fruto de una generación espontánea del arquetipo colectivo, del alma nacional. No. Eso ocurrió. Y eso no ocurrió hace 15 años. Eso ocurrió la del 19, ya bueno, algunos 5 años atrás. Y la otra ocurrió en el 2015. Y por eso es que José Laluz dice, y en este caso tenemos que reconocer que es acertado José Laluz cuando dice que Danilo Medina propició dos reformas. Una, la del 15. Y la segunda, la que finalmente no se le dio en el año 2019 y con la cual buscaba tres periodos consecutivos. Pero si usted imaginara la razón de que Danilo Medina quería tres periodos consecutivos, usted pensará que podría ser un tema de Estado, que podría ser por lo tanto un tema de fuerza mayor, pero no. La única, o más bien la principal razón por la cual Danilo Medina añoraba eso, era básicamente para permanecer 12 años consecutivos en el poder. Algo que Leónel Fernández no hizo. Ahora, ya en la, a modo de colofón, en este breve comentario, decirles que otra razón de peso de cara a esa exposición de Danilo Medina pública junto a otros compañeros del comité político, obedece a que ahí se impuso Danilo. Porque no se va a decir que se barajó la posibilidad de que fuese otra figura de alto nivel en el PLD la que saliese con la voz cantante, para mitigar de inmediato, o como se dice en buen dominicano, matarle el gallo en la funda a la oposición. Claro, aniquilar el gallo en la funda. Y así desmontar el argumento de que Danilo Medina no puede hablar de eso. Pero, al final del día, ya vieron ustedes, que Danilo Medina salió hablando de la oposición a la reforma. Yo me lo voy a jugar con lo que voy a decir ahora. Pudiésemos estar seguros de que Danilo Medina no hubiese hecho ese papelazo, si la actual reforma constitucional le hubiese garantizado rehabilitarlo. No sé por qué Luis Sabinader decidió no coger ese tiro. Total, al final del día le iba a convenir al PRM rehabilitar a Danilo, porque iba entonces a mantener en pie la división del PLD y la fuerza del pueblo. Porque como van las cosas, una candidatura presidencial, tanto de Leonel como de Omar, lo único que va a provocar es la unificación de la oposición, si se quiere. Así de simple. Y si a eso usted le suma un desgaste del PRM en el poder, pues el candidato que surja en el PRM la llevaría más forzado que si simplemente se enfrenta a una oposición que se mantiene dividida. Ricardo Nieves le dice, y comparto ese criterio, que Danilo, y dice Danilo, él no puede hablar de reforma, porque él se benefició de una reforma, y la reforma de Danilo fue más bien una modificación, porque que recordemos nosotros, en esa modificación, o más bien en esa reforma del 2015, lo único que se modificó fue el tema presidencial para hacer posible que Danilo vuelva a ser candidato y de inmediato presidente. Gracias por llegar a la parte final de este comentario, suscríbase si no lo ha hecho, active la campanita, comente, comparta, dé like, en pie, hasta el próximo. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble, 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue el agarra 4 por tan solo 25 pesitos, y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame esto ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. Y de esto vamos a hablar con Fradeline Clark, quien es especialista en temas inherentes a compras y contrataciones. Conversemos un tema que suele estar mucho en las primeras planas y los reportajes de investigación periodística de República Dominicana. Compras, amañadas, favoritismo, privilegio, etcétera. Porque en muchos casos, aunque nos resulte difícil creerlo, no se trata de eso, o solo de eso. También hay otra cosa que está detrás, y es de lo que vamos a hablar entre otros tópicos inherentes al protocolo de compras y contrataciones con Fradeline Frank, quien es especialista en este tema. Fradeline, hay casos, y vamos a comenzar por ahí, en los que no se tratan de licitaciones privilegiadas o amañadas, sino básicamente en el hecho de que quien participa comete errores. Entonces, tú has detectado en tu larga experiencia en el Estado un patrón de ese tipo de errores, que nos ayude a quienes son empresarios emergentes, que tienen su registro de proveedor del Estado, a al menos no pasar en ficha con eso. Así es, ¿cómo estás, Anel? Y gracias por recibirme. Adelante, ¿todo bien? Sí, todo bien por acá. Muy bien dices que a veces por desconocimiento de la ley, muchas personas entienden, bueno, esta licitación es tamañada, esta licitación tiene este tema, y es que fallan por tener conocimiento que la ley le da facultades. Por ejemplo, hay situaciones en las que usted debió poner una garantía de fiel cumplimiento, no la puso, pues ya usted está descalificado. ¿Qué es una garantía de fiel cumplimiento? Es una garantía que usted debe poner, una certificación de fondos, a veces la piden así, donde le dice al Estado que si usted sale ganador, usted va a cumplir con ese proceso, y que de no hacerlo, pues entonces esa garantía se va a ejecutar. Pero esa garantía es básicamente como dinero en el banco, que garantice que tú puedes invertir. Puede ser en ocasiones que te exijan, bueno, una certificación de garantía de, ¿cómo que se llama esto? Fondos pignorados, fondos disponibles. Puede ser, no, puede ser de que yo te exija un monto específico, tenerlo ahí disponible por un cheque certificado, vamos a decir, administrativo, que si tú no cumples con las exigencias de este proceso que hubo en el pliego de condiciones, pues nosotros te vamos a sancionar ¿cómo? Haciendo valer esta certificación. O sea, que tú puedes perder dinero en el proceso. Claro que sí. Eso es importante que se sepa. Puedes perder dinero en el proceso. Ahora, cuando se trata de, por ejemplo, tiempos, ¿qué tan rígido es el tiempo o los tiempos que se exigen en un proceso de licitación? ¿Es letra en roca o hay flexibilidad en, por ejemplo, los tiempos que se te piden para entregar distintas documentaciones? Bueno, lo que pasa es que la ley es específica y depende de la urgencia, depende de la necesidad que tenga la institución, pues determina los tiempos a seguir. Te dice la ley cuáles tiempos a seguir, pero si es un proceso, por ejemplo, de urgencia, pues la ley te permite acortar esos tiempos. No creo que sea muy exigente ni que tenga mucha burocracia porque te da los tiempos flexibles. Ahí estamos hablando de las licitaciones de emergencia que, dado la premura, que se está, por ejemplo, en un ciclón, un desastre natural, en donde se requiere de inmediato todos esos elementos, imaginemos medicamentos, en fin. Ahí ya la ley no es en absoluto rígida. Ahora, fuera de los procesos de emergencia, también hay, si se quiere, medidas excepcionales que podrían ser vistas como un privilegio. Yo recuerdo que cuando se habla de licitación, se requiere X número de gente participando o empresas, pero cuando se hace una exigencia peculiar, el Estado o quien está buscando ese suplidor, lo elija al vuelo. Es decir, si tú eres el único en el mercado que puede garantizar importar un dispositivo X o un chip dentro de un dispositivo también, porque se dan esos casos. La ley hace excepciones. Y en los diferentes casos hay procesos exclusivos y hay procesos de suplidores únicos. La ley prevé y contempla esto ya que no es una violación, sino excepciones que se dan por casos puntuales. Por ejemplo, cuando tú tienes un proceso de exclusividad, tú tienes un mínimo de invitar de cinco personas que tú sepas que son los que pueden dar ese servicio. Pero cuando esta excepción por proveedor único, tú puedes directamente elegir a esa persona mediante la utilización de esa cláusula o de esa excepción en la ley. En este caso, dijimos que íbamos a... Quiero hacer esta mención al tema de los artistas y de los medios de comunicación. Por ejemplo, hubo un caso en el que se entregaron aquí unos fondos a diferentes artistas y la gente lo vio muy mal porque eligieron... Fue muy criticado porque eligieron a X artistas y le entregaron fondos. Lo único que hubo mal ahí fue la implementación del proceso. O sea, no se cumplió con el proceso que debió ser, pero sí la ley hace excepciones a que son proveedores únicos. Los artistas... Sergio Vargas es el único Sergio Vargas que existe. Y si tú haces un informe donde tú puedas dejar descrito que tú quieres en una X fiesta la contratación de Sergio Vargas, él es un proveedor único, calificado, certificado, con una experiencia vasta, entonces tú puedes hacer ese tipo de excepción. Por igual con sus colegas. Por igual. Con todos. Entonces... Todos los artistas. Ahí no hubo entonces un caso de corrupción. Lo que hubo fue una mala acción a la implementación de la ley. No se cumplió con el proceso que debieron llevar. Ellos debieron hacer una publicación donde indicaban bajo un proceso administrativo que estaban empleando el proceso de excepción por proveedor único. Ahí se cometió entonces una ligereza. Una falla. Ok. ¿Cómo podemos detectar o cuál es ese elemento que se convierte en una huella, en una impronta de que estamos ante un proceso amañado? Bueno, hay un pliego de condiciones que se da. Y cuando, por ejemplo, tú ves que hay un proceso que yo quiero comprar X equipo técnico, pero la ficha, la ficha que tú estás emitiendo con las especificaciones técnicas corresponde específicamente al teléfono iPhone. Entonces, ahí yo puedo detectar, bueno, pero tú no me estás poniendo que tú quieres un celular, que tenga cámara, que tenga esto. Tú me estás poniendo que quiere que la cámara sea X, que el sistema que sea X, que tenga X. O sea, y todo lo que tú me estás sugiriendo lo tiene solamente el teléfono iPhone. Tú estás direccionando un proceso para que sea el teléfono iPhone, pero la ley te dice específicamente que tú no puedes cometer ese tipo de fallas, ese tipo de errores. Es decir, cuando vemos un proceso que en su TDR o términos de referencia es tan pero tan específico, tan pero tan escueto, que nos deja la impresión de que se está procurando dirigir ese proceso. Así es. Ok, ahí tenemos entonces un caso. ¿Cuál figura en compras y contrataciones? Tenemos al director del departamento financiero o contabilidad. Tenemos al director de informática. Tenemos al director del departamento jurídico. Y tenemos propiamente al director del departamento de compras. En un entramado donde hay algo que quizás no esté tan legal que se digamos, ¿quién es el indispensable? Porque el director de compras que quiera participar en eso, pero bueno, hay una pata ahí. O es el financiero, o es la informática, o es el jurídico. ¿Qué te digo? Mira, el encargado de compras está para conjunto a su equipo preparar un proceso. Ellos no tienen que ver con la elección del suplidor. El departamento de compras simplemente prepara el proceso y luego de recibir a las ofertas, esto pasa a un comité de compras, donde el encargado de compras no es parte. Ahora, el de legal es parte, el financiero, si es administrativo y financiero, en la institución es parte del comité de compras. Pero el encargado de compras ni el de contabilidad tienen nada que ver en estos procesos, salvo que pueda pasar alguna información, cometa la imprudencia de pasar algo. ¿Apuntos ser jurídico? ¿El de departamento jurídico? ¿El de jurídica? No, 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 no estamos señalando a nadie, pero te quiero decir que el encargado de compras de ninguna manera, de ninguna manera tiene en sus manos la elección de un proveedor. ¿Funciona realmente la transparencia pública? Entiéndase, el hecho de que un ciudadano cualquiera pueda ver, digamos, el proceso de compras, por ejemplo, el pliego, el TDR o términos de referencia, que sepa quiénes están participando, a quién finalmente se le entregó. Eso en verdad funciona para que la gente sepa si un proceso fue, si se quiere, prístino, legal, o si fue un proceso oscuro. Claro que sí. Hay un portal, que es el de compras y contrataciones, donde tú puedes visualizar todo el proceso que se va dando. Desde la invitación al proceso, puedes ver quiénes están participando. Tú te haces parte de ese proceso desde que tú das el click a que me interesa participar. Ahí tú vas viendo todo lo que se va dando, y cuando tú envías tu proceso a través de este portal transaccional, entonces cuando llega el tiempo de aperturar las ofertas, entonces solamente es que ahí son abiertas. Cada día se va reduciendo más la brecha de que puedan amañarse los procesos. Ok. Ahora, cuando hacemos, si se quiere, una investigación sobre ese tipo de cosas, y cuando la gente solicita, no siempre una información puntual, es despachada por ese organismo. Aquí recientemente hubo un tema, y que no sé si dónde están los tribunales, en donde un medio en específico demandó, el Canal 32 de Miguel Medina, demandó a varias instituciones, porque básicamente no cumplieron con la solicitud de entrega de una información puntual. Ahí, esa información cuando se entrega, ¿se entrega en físico o se envía un correo con la misma? Tú te refieres a cuando yo voy al departamento de transparencia. Yo exijo una información. Exacto. No, tú de manera personal puedes ir, te pueden enviar un correo, pero dependiendo de la temática que tenga la institución. Puede ser que te lo den de manera física, pero también de manera, como por un correo. Depende cómo la institución decida manejarse. Bueno, en la exhortación final, a todas las personas que, o empresas que están interesadas en participar en licitaciones con el Estado. Tengo esa y otra preguntita ya en la parte final, pero vamos con eso. Bueno, las personas que estén interesadas, en participar en estos procesos, para esto nosotros estamos dando un taller. Un curso-taller que se va a dar el 15 de septiembre, donde vamos a enseñar cómo participar, cómo preparar procesos al Estado, pero también esos tips que tú debes saber para tú resultar ganador. ¿Qué me hace a mí ser elegible? Pero también cuáles condiciones y cuáles tips, como tú decías, me hacen ganar un proceso de licitación. Vamos a dar este curso-taller y lo vamos a documentar precisamente de esto. ¿El Estado siempre está condenado a pagarte tarde? No, porque para esto hay una certificación de fondo donde dice que ese dinero está ahí. Ese dinero está ahí para este proceso. Y si te dan 15, 20 días, depende de lo que diga el pliego de condiciones, pues ese dinero está ahí disponible. Y la institución, mediante la ley, está obligada a pagar en el tiempo oportuno. ¿Y por qué se da que hay tanta gente, tantas empresas esperando 5 millones, 10, 15, 20, 100 millones que le debe el Estado? Y no debe ser. No debe ser porque precisamente es sancionable. O sea, cuando usted va a un proceso, lo primero que usted va y mira la certificación de fondo y dice que esos fondos están ahí disponibles porque el proceso no se puede dar. El proceso no se da si ese dinero no está disponible en la cuenta. Que la parte interesada mueva y utilice esos fondos es otra cosa. Pero el Estado garantiza que está ahí. Ok, vamos a ver, porque esto es interesante. O sea, tú dices que mueven los fondos. Puede ser, puede ser. Y se puede mover un dinero que estaba para un proyecto y destinarlo a otro proyecto. No existe un candado para eso, para impedir eso. Se supone que la ley te dice que ese dinero debe estar disponible. Está ahí disponible. No puede ponérsele la mano. O sea, la empresa puede tardar un poquito porque no me haya llegado, ¿verdad? Pero cuando tú inicias el proceso, está ahí la certificación de fondo. Y yo tengo en el sistema grabado que está ahí. Yo la imprimí para participar en el proceso. Dice que el dinero está ahí disponible. O sea, no debe tardar. Son 15 días, 15 días. Fradaline, pero tienes algo en especial con los artistas. Coméntanos sobre esto. Artistas que están interesados en ser contratados por el Estado. Así es. La ley te da excepciones y las personas solamente se han enfocado en que las pymes, las pequeñas empresas, tienen esa excepción. Pero también tenemos ahí el tema de los artistas, quienes tienen también esa facilidad. Y es que como tú eres un proveedor único, puedes ser elegible porque tú eres artista, eres único, eres específico, eres exclusivo, y la ley te da esa facultad. Los artistas simplemente tienen que estar registrados como proveedores del Estado y tener ese conocimiento. Y son elegibles para suplir esta necesidad. Bueno, ¿algún contacto? 829-880-5528. Ahí tienen a Bianni Abreu. Bueno, gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación con Fradaline Clark, especialista en temas de compras y contrataciones con el Estado. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, comparten, den like, en pie. Hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.